Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. La Iglesia Católica emitió un comunicado anunciando que el equipo facilitador que se había conformado para mediar la mesa única de diálogo culminó en su gestión. Destacó que se tuvo comunicación con la Escuela Latinoamericana de Diálogo Social y Resolución de Conflicto de la Universidad de Panamá y con las Naciones Unidas para que participen como facilitadores en las siguientes fases del diálogo. Y 12 miembros de una presunta red criminal dedicada al blanqueo de capitales fueron aprendidos en la operación PTY. En el operativo fueron capturados supuestos cabecillas de este grupo delincuencial en una lujosa residencia en Costa del Este. La Universidad de Panamá aclaró que no ha suspendido el servicio de cafetería a los estudiantes. Boseros indicaron que en los próximos días se espera la llegada de productos cárnicos para abastecer a las diferentes sedes. Este fue Resumen Informativo. Será hasta la próxima.